A tan solo dos horas de haber comenzado este primero de enero, un sujeto que circulaba en un Citroën azul, matrícula SBI 4648, por la zona de Pago La Paja, en ruta 104, muy cerca de la ciudad de San Carlos, por circunstancias que se procuran establecer, perdió el dominio del vehículo y volcó hacia el lateral izquierdo de la carretera. El conductor, un hombre de 46 años de edad, falleció en el lugar. Trabajaron personal policial, policía científica y fiscalía de turno. Se dispusieron varias pericias a los efectos de determinar los motivos que ocasionaron el vuelco.